Bueno, pues, buenos días y agradecerle a la organización que me permita estar aquí en esta muy interesante jornada, la verdad. La Plataforma Envase y Sociedad, por hacer una breve introducción, porque yo supongo que muchos de vosotros no nos conoceréis, es una organización bastante joven, no tan joven como el hijo de mi compañero de mesa, pero por ahí andaremos. Tenemos prácticamente, nos fundamos en 2013, somos 45 miembros que componen esta asociación, representamos, como dice nuestro nombre, a parte envase, parte sociedad. Hay representantes de materiales y fabricantes, envasadores, comercio, gran y pequeño comercio, sistemas integrados de gestión, no solo de envases domésticos, también de envases fitosanitarios de productos agrícolas, también de envases de medicamentos, consumidores. Ahí no están todos, porque ha habido dos organizaciones más que se han incorporado, pero un gran número de consumidores. Centros tecnológicos, ahora veremos por qué para nosotros los centros tecnológicos y las universidades que aparecen ahí representadas en las universidades públicas son clave para desarrollar el trabajo que queremos realizar y otro tipo de organizaciones. El objetivo de esta plataforma es debatir en torno al mundo del envase y, sobre todo, aportar conocimiento. Es un poco el origen de la fundación. Nosotros trabajamos por encomiendas, cada año digamos que nuestra asamblea nos encomienda profundizar sobre un tema, al margen de que desarrollemos otro tipo de actividades paralelas en torno al mundo del envase. En 2013 arrancábamos a mitad, luego fue un tema de situarnos en lo que es el sector a nivel económico del envase, la gestión de envases. Ahí se realizó ese estudio. En 2014 nos pidieron centrarnos en la parte de ciudadanos en percepción de determinados aspectos que eran singulares. Se realizó un estudio de percepción sobre si el ciudadano se va de vacaciones en verano también a la hora de reciclar y también sobre la percepción de los pictogramas en las etiquetas de los envases. En 2015 se nos recomendó trabajar sobre el sistema de depósito, evolución y retorno, que os acaba de anticipar mi compañero de mesa. Hicimos un trabajo, encomendamos un trabajo a su vez a cinco universidades públicas, a la Pompufabra de Barcelona, a la Politécnica de Madrid, la de Alcalá de Henares, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de Alicante, para que profundizaran en este sistema y vieran su viabilidad o su no viabilidad en el caso español y lo aplicaran a nivel territorial. Y en 2016 nos han encomendado trabajar en torno al mundo del littering y sobre ello estamos avanzando. No solo es trabajar y promover estudios que hagan entidades de prestigio, sino también divulgarlos. Esas son simplemente imágenes de las acciones que nosotros hemos promovido directamente para divulgar desde la propia plataforma, más allá de participar en eventos como estos que no son propios, pero sí, por supuesto, participamos encantados. Al final, nuestro objetivo, como decía, es generar conocimiento, generar discusión sobre el conocimiento que nosotros promovemos y divulgarlo en los distintos foros que sean más eficaces. Esto me lo voy a saltar porque yo aquí me he hecho una presentación muy extensa sobre el papel y la generación de residuos que tenemos en España a nivel europeo. Estamos hablando ahora de residuos, nada más, ahora entraremos en el tema del envase. Pero yo creo que es muy importante situar lo que realmente representa el envase, sin minorar su importancia, luego veremos. Pero hay que situar lo que realmente representa. Si nos centramos en lo que son los residuos domésticos, realmente la generación de residuos, el residuo doméstico, el residuo generado en los hogares, es el 18%. La tecnología, ahí está, 18%. Pero luego dentro de ese residuo doméstico, dentro de ese 18%, los envases son una fracción, no es todo el residuo doméstico. ¿Cuál es esa fracción? Nosotros analizamos el envase, por tanto nos estamos centrando en lo que sería el envase ligero, lo que iría al contenedor amarillo, y el vidrio, lo que iría al contenedor verde. Que en total ronda el 21% de ese residuo doméstico, que a su vez es el 18% del total de residuos. Bueno, cuesta moverlo, cuesta mantener el hilo. En el fondo, haciendo esa sencilla operación, hablaríamos de que es un 3,8% de los residuos lo que corresponde al envase doméstico. Eso no es una cifra pequeña, es decir, es una cifra pequeña en porcentaje, pero no debemos minorar la importancia que tiene, evidentemente. Somos conscientes en la plataforma de lo que supone la generación de envases y la gestión de los envases. Pero yo creo que sí que es importante, y eso es lo que queríamos hacer también, tener la foto real de lo que suponen en el mundo de los residuos, donde hay otros muchos problemas sobre los que también, igual que en envases, se tiene que trabajar de forma importante. Y esto es una última reflexión, simplemente hablando de defecto de gas invernadero. Mi compañera ha comentado algunos en cuanto al SDR. También relativizar el papel, sin quitarle importancia, insisto, que eso yo creo que es muy importante, que no se confunda, que los residuos suponen el 5% de la lucha de los gases invernaderos, es decir, lo que entra dentro del COP21, que tan de moda y que tan de moda va a estar en el futuro porque es un sistema estratégico para la lucha para reducir el cambio climático. El 5% los residuos, insisto, de esos el 18% domésticos y el 20% los envases. Aún así, relativo a los datos que comentaba anteriormente mi compañero sobre el SDR, también hay que decir que el modelo de gestión actual de envases tiene una contribución en positivo al efecto invernadero, según los datos que nos ha proporcionado las universidades públicas, superior incluso al modelo de SDR. Luego, por supuesto, hay que seguir trabajando con todos los modelos que se implanten en unos u otros países para contribuir a mitigar este impacto. Y hablamos de envases ligeros y de tasa de reciclaje. Bueno, a nivel nacional, la tasa de reciclaje en España lleva una curva creciente que yo creo que es importante no perder de vista. Me vais a apretar con el teléfono, no es que vaya a mandar ningún Twitter, es que tengo una mala manía de no llevar reloj y así controlar un poco los tiempos. La tasa de reciclaje de envase ligero, aquí he puesto envase ligero porque luego viene mi compañero de covidrio a hablar de vidrio, con lo cual tampoco he querido usar sus datos, pero seguimos creciendo. Seguimos creciendo, evidentemente, el crecimiento siempre cuesta cada vez más, pero es un crecimiento que se mantiene continuado. Y esta es una tendencia que se debe y que tenemos que seguir potenciándola. Porque no es algo que pase en todos los países. Si nos fijamos en Alemania, en Alemania desde 2003, que además coincidió cuando se implantó el SDR, la tasa de crecimiento, la tasa de reciclaje no ha crecido prácticamente, se ha metido constante. Holanda, del que ahora vamos a hablar, tiene una tasa tremendamente irregular. Bélgica, que tiene un modelo como el nuestro, porque Holanda y Alemania tienen SDR, Bélgica está en el nivel top de reciclaje a nivel europeo, siempre con los matices que comentaba Joaquín, de los sistemas de cálculo, si son homogéneos o no. En cambio, vemos que la curva de España sigue creciendo. Luego, tampoco lo estamos haciendo tan mal, independientemente de que haya mucho todavía por mejorar. No lo estamos haciendo tan mal con el modelo actual. Y luego, respecto a Canarias, si vemos la tasa de reciclado de envases ligeros en Canarias, tiene razón mi compañero, ha resaltado una realidad. Canarias ha estado muy atrasada en lo que es la gestión de envases. Es una realidad que yo creo que ya a nivel público también se es perfectamente consciente y a nivel de gestión. Y la tasa de reciclaje, lo que sí que es cierto es que a partir de 2011 hubo un cambio estratégico y se ha producido un crecimiento muy acelerado de lo que es el reciclaje de envases domésticos en Canarias con el modelo actual. El aumento medio anual desde 2011 está siendo de 6,1 puntos porcentuales con los sistemas que se están mejorando en el momento presente. Y el acumulado es de 18,2 puntos porcentuales. Con este sistema, ¿hacia dónde nos dirigimos en Canarias si seguimos desarrollando el modelo que ahora mismo está establecido? Pues la previsión que hace la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Este año, precisamente, estamos presentándolo ahora por las islas. Lo que está diciendo es que con una estimación, con un modelo conservador, o sea, no aplicando ese crecimiento de 6,1 puntos, que tampoco sería real porque el crecimiento es lineal. Pero sí considerando cuál ha sido la tendencia de crecimiento en la media española cuando se encontraba en la situación de Canarias, con esas consideraciones lo que se está planteando, lo que estima la Universidad, es que en 2020, final de 2019 realmente, planteo 2020 porque estaba más a final de 2019, estaríamos ya en el nivel de la media nacional en cuanto a tasa de reciclaje de envase doméstico, insisto, que es lo que nosotros planteamos, no otro tipo de residuo. Entonces, en definitiva, en Canarias vamos con retraso en la gestión de envases domésticos, eso es cierto. En la actualidad tenemos un crecimiento muy por encima de la media nacional y del crecimiento medio de España cuando se encontraba en esa misma situación que nos encontramos ahora en Canarias. Vamos por buen camino, en 2020 estaremos situados, estaremos ya alineados con el resto de las comunidades autónomas, con la media. Por supuesto, no se puede autocomplacer nadie en Canarias porque el reto sigue siendo complejo, tanto para Canarias como para toda España y hay que mejorar en distintos frentes. Ecodiseño se está haciendo un gran esfuerzo, los miembros de la cadena tienen que aportar, por supuesto la Administración pública tiene que ser capaz de gestionar y regular de manera racional y ajustado a los datos realmente que hagan viable sus decisiones políticas y por supuesto la educación. El tema de la educación y la sensibilización sigue siendo clave. Hay organizaciones de consumidores, de vecinos, de amas de casa que son herramientas tremendamente virales para trasladar a la sociedad el compromiso del reciclaje y la mejora porque al final, por mucha regulación que se ponga, etcétera, al final es el ciudadano el que en último término tiene la decisión de reciclar y ahí todavía nos queda camino. Y por hacer algún comentario sobre el tema del SDDR que hemos valorado anteriormente, bueno, el primer dato de Alemania, la comparativa de las tasas de reciclaje, ya lo habíamos mencionado, el estudio, de acuerdo con las conclusiones del estudio que ha realizado la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Politécnica de Madrid, en este territorio en concreto, la inversión de un SDDR en estas islas supondría una inversión de 24,7 millones de euros netos anuales. No os fijéis tampoco en la cifra exacta, 24, 25 o 23, porque lógicamente son estimaciones de futuro y entonces en vez de poner intervalos hemos puesto una cifra para que quede claro, redondeando, 24. Un incremento tremendamente elevado sobre el gasto anual que ya tenemos en la gestión del sistema que efectivamente no supondría un coste a lo mejor para las administraciones públicas, sí para la industria y por supuesto portando para el consumidor porque un incremento de costes de esas magnitudes se va a repercutir. Al final vamos a ser los consumidores, no es que en último caso vamos a terminarlo pagando en gran parte. El aumento por coste de familia medio pasaría de 5,33 euros en la situación actual a unos 52 y pico aproximadamente, en torno a 50 euros si se implantara un sistema de estas características. Y el aumento de la tasa de reciclaje, ¿cuál sería? ¿Todo esto compensa? Pues podría compensar, las inversiones se hacen y se han tomado inversiones mucho más costosas. Pues compensaría si uno estima que para aumentar 2,6% de la tasa de reciclaje, cuando ya tenemos una línea creciente y unas previsiones de elevado crecimiento con el modelo actual, mereciera la pena gastar esos recursos. Y esa valoración ya se la dejo a ustedes. Pero es que estos datos no son solo en Canarias, estos datos coinciden mucho con lo que ha sucedido en Noruega. En Noruega con el SDR la tasa de reciclaje ha aumentado el 1,5%, o sea, aporta un 1,5% el SDR a la tasa de reciclaje y es tres veces, es mucho más caro, es 177% más caro que el modelo convencional, como aquí tenemos, que también se aplica. Y en Alemania, según declaraciones de los propios gestores del modelo, aumenta, contribuye un 2,7% aproximadamente a la tasa de reciclaje y supone un coste tres veces superior. En definitiva, este modelo no es malo ni es bueno. Depende de dónde se aplique, en qué contexto, en qué territorio. Decía Naciones Unidas, yo firmo esa aclaración de Naciones Unidas. El SDR es una herramienta, por supuesto que es una herramienta. ¿Se puede aplicar? Pues depende en qué país. En determinados países será viable y dará una solución medioambiental, como puede suceder. Ha dicho 40, hay otros muchos más que no lo tienen. Hay países como Italia, como Francia, como Reino Unido que lo han estudiado y lo han desestimado porque es inviable. Algunos lo tienen, otros no los tienen. En otro funciona y es mucho más caro, como hemos comentado. En algún país nórdico funciona y está bien adaptado. Y a lo mejor en Malasia, donde tiene otro tipo de problemas, sería la solución ideal. Nosotros no estamos en contra de ese sistema. Nosotros lo que decimos es que con los datos que nos aportan las universidades, ahora mismo sería un coste muy alto para una contribución medioambiental muy reducida. Y luego hay datos que yo creo que también hay que aclarar. El tema de volumen que comentaba, yo en cambio, por ejemplo, sí que creo que hay que medirlo en peso, no en volumen, porque nosotros no reciclamos aire, reciclamos material y los datos al final tienen que estar bastante ajustados. Entonces, insisto, un modelo que existe, un modelo que en sí no es ni bueno ni malo, pero que las conclusiones que nos dicen nuestros análisis en Alemania, en Noruega, en Cataluña, en Baleares, en la Comunidad Valenciana y en Canarias, es que aquí por el momento no sería viable económica y medioambientalmente. Pero que esto es un estudio abierto a discusión y que, por supuesto, se puede, como todo estudio científico, debe ser discutido y valorado. Muchas gracias.